Música Hoy en día las manualidades son una forma de generar ingresos. Fabiola es una mujer creativa que desde su casa en un pequeño taller elabora bellas artes que enamoran. Yo inicié hace dos años y medio, lo que me motivó fue que desde pequeña me gustaban las manualidades. A parte de eso una forma de generar ingresos para mi familia, mi inspiración son mis hijos. El motivo de emprender, hay cierto miedo pero el tener la seguridad de uno mismo es lo que te hace valer. A veces el mismo mercado, las mismas personas te ayudan, te inspiran y pues mis metas son crecer como empresa y generar empleos para los jóvenes. Música Esta emprendedora ha tenido limitantes pero ha sabido organizar su tiempo y cumplir con sus responsabilidades. Una de las limitantes ahora son mis hijos porque en determinado momento estoy haciendo algo y mi niño requiere de tiempo o me llama porque trabajo sola, no tengo trabajadores incluso. Entonces para mi esa ha sido una delimitante pero he sabido sobrellevarla. Ella es una muchacha que hace bonitas las manualidades, se las recomiendo. Yo le he encargado a ella, ella me ha hecho muchos arreglos. Incluso pues no es la primera vez que yo he tratado con ella como clienta, se las recomiendo, es excelente, trabaja muy fino, muy bonito, es puntual, excelente. Lo principal de esto, de aparte de que sus diseños son muy bonitos, es calidad, ella tiene responsabilidad, seriedad y puntualidad con su trabajo. Marcos para selfies, dulceros y centros de mesa son los artículos más demandados en su negocio. Los retos es quizás la forma de cómo el cliente a veces mira el ser una manualidad al ser algo impreso, algo que no es hecho a mano, el acabado que le da, o sea la aceptación de muchos clientes porque muchos miran las manualidades como algo de que, entonces a veces cierta desmotivación en el sentido de que no me vean como en realidad una artesanada de corazón. Bueno, el mensaje que yo les doy es de que no tengan límite, que crean en ella porque todo se logra en esta vida. Si tú crees en tú misma, siempre lo vas a lograr. Esta mujer es un ejemplo de que todas las ideas pueden llevarse a la realidad y hacerlas crecer con paciencia y esfuerzo. Compartiendo con vos, Mayra Gáme.